La información nos lleva a España, ahora Edu. Bueno, sabemos de los incendios forestales que se están dando en nuestro país, provincia de Córdoba realmente arrasada, vemos el litoral también. Bueno, fíjate que en España no es la excepción, están en verano, allá la realidad es otra. Cerca de 3.500 son los evacuados cuando se han incendiado alrededor de 10.000 hectáreas de monte, bueno, que justamente han resultado quemadas hasta el momento. Los incendios forestales declarados en distintas zonas de este país que ha obligado a esta evacuación masiva que se viene dando de personas de sus casas de manera preventiva, así han informado justamente este domingo fuentes oficiales. El más importante sigue siendo el que afecta a las sierras de Huelva, en Andalucía, en el suroeste español, que permanece activo desde el pasado jueves y es uno de los mayores números de personas que ha tenido que ser desalojada. Hablamos de un total de 3.150 personas hasta el momento. No se prevé además una estabilización del fuego a corto plazo, según el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, que tiene desplegados ya 250 efectivos en la zona, en la que trabajan además 157 militares, 20 bomberos y 25 medios aéreos, estos aviones hidrantes y también helicópteros que van tratando de ayudar a paliar las grandes llamas que se van desarrollando. El fuego ha obligado a desalojar a 70 personas de 17 viviendas en el incendio declarado ayer justamente sábado, el día justamente cuando comenzaba el fin de semana en la provincia de Murcia. Hablamos del sureste español, en una zona dedicada fundamentalmente al turismo rural. Estas llamas que preocupan y cuando se ven de noche inclusive alarman muchísimo más, porque se ven mucho más grandes, pero fíjate lo que son esos árboles, esos pastizales generalmente provocados en medio de sequías y que las altas temperaturas no ayudan, además de grandes ráfagas de viento que han colaborado para la extensión y la propagación de este fuego, que se viene dando allí, como te decíamos, en las zonas de España que tienen mucho que ver con el sureste de este país. Algo similar a lo que está ocurriendo aquí en distintas provincias argentinas, ¿no, Leo? Sí, justamente. Inclusive hay que destacar algo, lo que viene pasando también en Córdoba y la creciente, que estaremos seguramente compartiendo más adelante la información, pero que el dique San Roque ahora también se hace escena de los incendios, Edu. Sí, claro. Y ya hablan de la contaminación del medio ambiente, la contaminación de las aguas, cuando barran los ríos toda esa ceniza. Bueno, ya vamos a contar en un ratito. Gracias, Leo. Hasta luego. Muchas gracias.